¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y diréis, ¿cómo lo sabes? Porque si lo estáis viendo es el bueno. La caja, 950. Tenemos aquí esto. Es jodidamente increíble, pero no, no, no. Es muy complicado llegar a 3.000 pavos. Tenemos aquí esto y la primera puerta, 750. Cuidado lo que hay mirando para arriba, me da un vértigo de locos. Va para la descripción. Como siempre, me gusta, se agradecen. ¿Os mola el croma? Es una de las preguntas que supongo habréis visto porque en la intro ya no me acuerdo ni lo que dije, la verdad. Vale, este tiene que ser de ronda 2. Y van a empezar a venir a muerte. O sea, estaría bastante bien matarlos a medida que van llegando. No sé si va de cerca va de hacerlo, pero bueno. Oye, menos de una piedra. Depende qué piedra, ¿eh? Hay cada pedrolo por ahí que se fuma. ¿Qué cuesta en un dineral? Sangre de zombi, ¿eh? Cuidado. Cuidado que esto nos puede sacar de pobres. Eh, ¿dónde vais? O sea, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Me dará tiempo para... para matar a todos? Me parece increíble que me hayan hecho tapón. ¡Cómpralos! Pero... No me lo puedo creer. Es un troll. ¿No me deja comprarlos? Que ya los tengo. No mueras. ¡Bah! ¡Bah! No me dejaba comprarlos. Vale, tenemos galvanizados. Cuidado, ¿eh? Que esto mola. Quítame esto. Eh, podemos matar hasta la ronda 9 incluida. ¿Cuál es el tema? Que no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer. Tal cual. O sea... Me duele decirlo así, tan directo. ¿Necesitaría algo? Voy a tirar una vez de caja. Bro. Bro. O sea, me está puto troleando este juego ahora mismo. Que no puedo hacer nada con la mierda de la máquina de muerte, tío. Quítamela, coño. Hombre, matar, matar, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Menos mal. ¿Qué haces? Yendo a la caja a pedazo de mierda. Joder, vaya cabrón. Bueno, tenemos arma, ¿eh? Tenemos arma. Y para arriba del tirón, ¿eh? Venga, 4190. Ojo, la primera vez que abro esta puerta, ¿eh? Ya está. Hemos salido del bucle. No lo sé yo si hemos salido del bucle. Pero hay más. Apuñalando tan mal como apuñalo que no tiene puto sentido. Que es posiblemente el peor mapa de la puta historia que me vaya a quedar. Pero, ¿por qué me pegan todos? Absolutamente todos. Recarga. Recarga la bestia, amigo, que la vas a necesitar. Ronda 6. Tenemos un query vive. O sea, hay que utilizarlo bien. Con cabeza. Y diréis, ¿cómo lo vas a hacer? No tengo ni puta idea de lo que voy a hacer. Me están pegando. Me dan, me dan. A ver, esto mata, ¿eh? Esto mata. Mata bastante. El único problema es que tengo que subir. Tengo query vive. Bien. Perfecto. No hemos recargado. También te lo digo. O sea, tanto rato para recargar y no me recargo. Me estoy poniendo entre nervioso y quisquilloso. Creo que deberíamos hacer toda la pelota y subir. No va a ser fácil como objetivo. La verdad, no va a ser para nada fácil. Porque al momento que suba, ¿cuál es el plan? ¿Cómo mato a todos? ¿Cómo vuelvo a bajar? ¿Este es el típico mapa de campeo abajo, hacerte puntos e ir subiendo? ¿O tengo que ir subiendo? Todo es nuevo para mí ahora mismo. Y los zombies ya no caben. O sea, hay demasiado zombie. ¿Puedo subir ya? Yo creo que voy a intentarlo, ¿eh? Suerte. Vale, no veo a nadie. 5.330. Espero sacar un poquito de ventaja. Apagamos esta puerta. Apagamos esta. Me pillo esto. Y aquí vamos a tener que empezar a matar. Vale, esto mola. Esto mola mucho para hacer puntos, ¿eh? Vale, pasta. Vale, tenemos balas infinitas, lo cual lo agradezco. 250. Ya me podrías haber dado algo molón, coño. 250 puntos lamentables, tío. 250 puntitos lamentables. Va a tener que estar aquí. Tirarme puede ser un suicidio en todos los aspectos de la vida. Diréis, ¿por qué no matas con el pedazo de cacharro que te has comprado? La verdad es que es una muy buena pregunta. No sabría responderos ahora mismo. Vale, otro arma aquí. Seguimos pagando puertas. 750. La cherry. Me la voy a comprar. Y... Bueno. Estamos bastante altos. Tan altos que no sé yo hasta qué extremo... ¿Puedo recargar? ¿Me da tiempo a recargar? No me da tiempo a recargar. Es inviable. ¿Puedo subir otra vez? Es una de las dudas que todos... Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Vale, recarga. Que lo vamos a necesitar. Madre mía, que tryhard de hada de mapa. Por favor. Por favor. Debería ir matando con el Bowie a los que vengan. Pero es que tampoco sé dónde me pueden spawnear. Es como... El mapa horrible, brother. No me voy a hacer más puntos. ¿Para qué? Joder. Joder, Pedro. Joder, Pedro. Y su prima. 125 balas. Vale. Interesante. Vale, otro martillo. Puede ser buen momento de recargar e irme para arriba. Necesito otra arma. Por descarte. Necesito otro arma. No por gusto. Por descarte. Me quedo sin balas y hay que subir. No creo que spawneen más arriba, ¿no? Había un arma por aquí. Que la he visto antes. Que no creo que sea la mayor mierda. Tampoco creo que sea la mejor cojonuda de la historia. Pero igual algo puede hacer. Seguimos abriendo puertas. Titán. Titán. Titán, hombre. Sí, Titán. Grítame lo que quiera, bebé. Grítame lo que quiera, bebé. No me puedo creer que... El Brutus, ¿dónde aparece? ¿Dónde aparece el puto Brutus, bro? Bueno, pues nada. Suerte. Suerte, amigos. Papá se va para abajo con 10 balas. A ver. Ok. Buena, buena papa, eh. Joder, qué ruidos más desagradables, coño. Vale, va sin casco el pedazo de mierda. A tomar por culo bicicleta. Qué bueno soy, joder. Qué bueno soy, joder. Qué bueno soy. No es increíble, eh. Demasiado zombie para mi gusto. Mirad que a mí me mola, eh. Me mola el rollo de que vengan. Pero cuando te vienen en... Gran cantidad. Tenemos dinero. Rentará. Mira, como me des 250, me tilteo contigo y con tu familia. 1.250. Vale, ¿y el plan de ahora? Es que no creo que pueda avanzar. O sea, ¿cuál es el plan de ahora? Me vienen por la espalda. A ver si puedo quitarme todos estos. Ok. Déjame meditar. Vienen dos. Un tercero. Uf. Estáis viendo la situación, ¿verdad? O sea, es un mapa que a priori parece que mola. Parece que vas a estar movido. Y no lo estoy pasando nada bien. De verdad. No lo estoy pasando nada bien. Necesito presti para sentirme ya, entre comillas, cómodo. Estoy pagando demasiadas puertas. ¿Esto qué es? Tío, ya lo he visto antes abajo. ¿Cómo? Acabo de pagar algo que quizá no quería pagar, eh. Déjame apagar la puerta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que necesito presti. Madre mía de mi vida. El chungo, el chungo, el chungo. 1810. Vamos a dar un poquito de limpieza. Ok. Me lo pillo. Esperamos que se me ponga la bebida. ¿El salto es bueno? Ya no nos hacemos daño. Esto ya es otro rollo, eh. ¿Qué son esas cajas, tío? Sigo sin presti. Lo cual me preocupa. Malos infinitas puede venir muy bien. No sé si voy a ser capaz de matar a todos a medida que voy subiendo. Pero bueno, lo voy a intentar. Ok. Cambiamos de arma. No veo nada. 2.900 puntos. Un kabun. Kabun relajante vendrá bien. Pues no lo sé. Vamos a sacar esto. Qué mala suerte la mía, macho. Estoy metiendo la traijardeada de mi vida, eh. O sea, es uno de los pocos mapas que de verdad en mi mente no cabe la posibilidad de filear, tío. No cabe la posibilidad. Grita demasiado este hombre. Juis, jún. ¿Va a venir bien? Quizá venga bien, eh. ¿Y dónde coño está Presti, tío? A ver, tenemos... Tenemos una cosa que mola bastante. Y se llama chungo, tío. ¿Cuántas balas me quedan de esto? Muchas. El único problema de esto es la recarga. Pero bueno, puedes ir bajando, ¿eh? Recargando tranquilamente. El spawn está muy bien hecho, eh. O sea, parece que spawnean literalmente en tres sitios. Entonces, en el momento que recargas... Creo que la puedes hacer a la inversa. Puedes subir. No estoy seguro de lo que estoy haciendo en cada momento. O sea, no penséis que lo tengo para nada controlado. Vale. Tengo que apagar la puerta. Tenemos dinero para ello. Aquí hay algo raro. No sé si estoy a media altura de la torre, la verdad. Vale, tranquilo. Dime que no cuesta mucho dinero. Ok. Me podría tirar. Voy a intentar hacer unos pocos puntos más. Vale. No nos vamos a tirar hasta abajo del todo. Bajamos un poco. Vamos a seguir haciendo puntos. Necesito una bebida, ¿eh? O sea, una ventaja. Una máquina de muerte. Un por dos. Precisamente las botas es de las cosas que menos necesito ahora mismo. ¿Vale? Hombre, puntos. Puntos se hacen. Vale. ¿Y qué te parece un salto? Ok. Tenemos mucho, mucho hueco hasta abajo. Puedo ir bajando con todo el spawn. Y cuando estén prácticamente cerca. ¿Esto lo podré pagar? Bien. Me tiro. Aquí había otra caja. ¿Cómo? Vamos a tener que apagar. No, hombre, no. Me acabo de desbloquear, pedazo de puto. Qué rabia. Y no tengo balas. Me da tiempo. Me ha costado mucho este arma. O sea, puede ser un buen arma. Por favor. Hostia, no te creo. Hostia, no te creo. Vamos a tomar por culo. Vamos a tomar por culo, bicicleta. Bueno, ahora vais y la cascáis, perros. Tú te vas a la mierda. Tenemos que comprar balas de esto. No entiendo el mapa. O sea, sigo sin entenderla. ¿Hasta dónde cojones hemos subido? A ver. Puedo ir al ritmo, eh. Tengo calavera. Me va a aparecer uno por la espalda. De hecho, dos. Vamos a quitarnos a este. Seguimos subiendo. Me da mucho miedo el mapa, eh. O sea, le tengo un respeto ahora mismo. Estoy en la 16. ¿Y mato de una todavía con los galvanizados? No me lo puedo creer. Y yo haciendo el giripollas, pensando que necesitaba balas. Voy a dejar esto así, por si tengo que recargar. Estoy matando mucho, eh. Parece que no, pero son puntos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos. A ver, ¿cómo podemos pillar eso? Usemos la cabeza. Me gusta lo que acaba de pasar. Me gusta mucho. Son puntos, eh. Joder, que son puntos. Vale, si no mato, se supone que se tendrán que ir para abajo. Tenemos un poquito de tiempo. No puedo ni de coña saltar ahora mismo abajo, eh. O sea, norma número uno. Nunca te tires cuando tengas una maldita sangre de zombie. Chavalesos, molena. ¿Esto qué es que nos lo hemos saltado? Link not activated. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo llegar a creer. El link que está abajo no lo hemos activado. Bueno, también os digo que... La COD nos puede venir bien. Un tercer arma. Y Presti, mírala dónde está. A ver, balas tengo. Vamos a ver. Cuanto menos mate, menos problemas voy a tener después. Tengo chungo. No tengo viuda. Yo creo que podemos jugar. Yo creo que podemos jugar con ellos, sí. Ahora hay que ir haciendo... Pequeñas cuentas para no caer del tirón. Y creo que ya le hemos dado la vuelta a todos. Me encantaría intentarlos juntar de alguna manera mejor, pero... Suerte en la vida. Máquinas. Eso es. Petar como nunca habéis petado. Solo estoy buscando que me dejen... Activar el link. Una bonificación han dejado, eh. Un martillo innecesario. Si va a ser un por dos me hubiera cagado. Cualquier otra cosa. 84 balas. Esto yo creo que ya lo podemos gastar. Es una puta idea de olla. Vale, pero el problema va a ser darle la vuelta. Tiene que quedar poco para que pueda comprar balas de esto, ¿no? O sea, o igual ya me lo he saltado. No lo tengo muy claro. ¿Dónde está? Mírala. Vale. Gasto otro cargador de estos. Vamos. Go, go, go. Hostia, esa munición. Eso tiene un valor incondicional bastante gordo, eh. Hasta el extremo de que podría dar media vida por ella. No me lo puedo creer. No puedo. Es que no puedo. Es que... Igual sí que puedo, eh. Igual sí que puedo, eh. Buen momento. Let's fucking go. Vale. Déjame activarlo, por favor. No me den. Sí. Vamos. Vamos. Lo más complicado que era activar el link. Creo que lo tenemos solventado ahora mismo gracias a la máquina de muerte que nos acaba de dar. Muy bien visto, juego. Muy bien visto, juego. Qué mal apunto con el mando, de verdad. Tío, el mapa... Cuidado, eh. Cuidado del mapa que estamos hablando. No sé a la peña los intentos que le habrá costado. Pero si os digo que este es mi segundo, mi tercero, supongo que no me creeréis, ¿no? Os lo prometo. Claro, hay que activar el link y entonces para pillar el TP tendría que irme otra vez abajo. Que no pienso bajar si no tengo la opción de bajar fácil una calavera, un cabún. Algo que haga que spawneen abajo. No puedes bajar y juntar a los 24 y arriesgar toda la partida otra vez a lo mismo. A ver, con esto lo tenemos activado. Let's go. Y ahora, un piso más arriba está la Presti. Más importante que cualquier otra bebida. Nos hemos comprado la Coz, que nos va a dar los 100 puntitos. Pagamos la siguiente puerta y aquí está. Presti. Joder, es que son un huevo de puertas por la altura, eh. Son un huevo de puertas por la altura. También os digo que hemos pasado gran parte de la altura. Vulture no lo voy a pillar. Lo siento en el alma, no lo voy a pillar. Bebida que me falte, realmente, Stamina. Que la compraría, pues, por ir un poquito más sobrado. Me va a pillar las spas como tercer arma. Recordaros que tenemos la Coz. Y tengo balas de esto que teníamos cero, literalmente. Comprobaremos qué tal las spas. Pero bueno, como tenemos que matar a muchos, sacamos la bestia. Y a limpiar dinero. Comprobamos la recarga rápida, que se nota un huevo y medio. Y no sé si irme... Me voy en TP. Es decir, si me consigo hacer 10.000 puntos, yo creo que la mejor opción es mejorarnos un par de armas y asegurar, supongo. Un poco arriesgado. Esas gilipollezes Pouks, si te las puedes evitar. Vale, cuanto más suman, más de abajo spawnearán, ¿no? Vamos. Joder, qué poco zombie, coño. De tener las balas infinitas. Let's go. Es que aparecen, aparecen como en la planta en la que estás, ¿verdad? Hola. Oh my god. ¿Lo habéis oído? Hostia, qué grandes los sonidos, tío. También te digo esto, volumen alto, te puedes quedar un poquito tonto al final. Si llego a 10.000 me piro, os lo prometo. No sé si costará pasta. Así que más vale irme un poquito preparado. Un rollo con 13, 12, algo así. Botas, no las quiero para nada. Esto sí, ¿ves? Eso sí que lo quiero. No me gusta. No me gusta lo que estoy escuchando por allá abajo. Creo que siempre aparece abajo, ¿eh? Oh my god. ¿Lo ven? Hostia, es que estoy muy alto, ¿eh? Nada, voy a intentar matarlo. Dos. Va a faltar de bambones tortas, ¿eh? Decían. Vale, aquí tenemos uno. Están apareciendo abajo, no me lo puedo creer. ¿Por qué venís de aquí? Dos veces que vas a tu lado, dos veces que me la pegas, ¿eh, perro? Y me queda otro. Aquí lo tenemos, Wicaret. Vale, sin casco. Vamos, muerto. Por dos. Joder. Por dos y calavera, tío. Es que no me digas nada más, ¿sabes? No me digas nada más, hincha de apuntos y no me digas nada más. Sí, sí. Venir, sin miedo. Tengo que tener un poco la vista en todos los lados, porque es que en cualquier momento me empiezan a spawnear por la espalda. Me voy a pirar. Me voy a pirar. No sé lo que hay aquí. Me la juego. Supongo que estará... Espero. Espero, amigos, que esté el Pack-a-Pants. Si lo tengo... Coño. Wonderfist. No me lo puedo creer. ¿Cómo? Una LSAT por 5.000. Vale. Y no hay Pack-a-Pants. No me lo puedo creer. ¿Dónde? ¿Dónde spawneo? Esto es el Pack-a-Pants. Let's fucking go. Me puedo mejorar las tres, ¿eh? Me puedo mejorar las tres. Y esto va a estar muy bien, ¿eh? Esto va a estar demasiado bien. Las tres mejoradas balas prácticamente infinitas. Ya está. Ya está. Ahora sí que vamos a poder respirar. Mira las balas que tengo. Mira las balas que tengo. La recarga no es rápida, ¿eh? Hombre, pero esto es otro rollo. Go, Bel-Gam. Si es de los míos, no lo voy a pillar. Bueno, este no es de los míos. Let's go. Bueno, pues, chavales. A partir de ahora creo que todo lo tenemos más fácil. Pensaba, o sea, he visto un vídeo de un Pau. Ok. Eso son la mitad, ¿eh? Eso solo son la mitad. Para el que venga. Ok. Bueno. No, no me voy a ir para arriba. Debería haber una zona en la que pueda relativamente campear. Esto con matar al de alante van a seguir entrando. Wow, qué maravilla, tío. Ahora sí que vamos a ir volando. ¡Vamos! En el momento que empieza a parpadear, me tengo que ir para arriba. Mucha munición. Mucho zombie, ¿eh? También te digo. O sea, vale que tenemos máquina de muerte, pero insisto, mucho zombie. Todavía no parpadea. Pero vamos a ir pillando ya mejor posición de la que estábamos. Hola, ¿qué tal? Por lo menos en este pasillo parpadea, ¿eh? Me voy. Me voy. Ya. Ok. Limpiamos un poco más. No debería aparecerme ya ninguno por la espalda. Y a subir. 7.910. Pensad, cada puerta son 750. Cada altura tiene 1, 2, 3 y 4. Lo que es caro. 3.000 pavos cada altura. Y calculo que me quedarán 4 o 5. Lo que quiere decir que sí. Debemos ir matando. Hombre, esto mata, ¿eh? Dale, sad. ¿Qué coño? Malas infinitas, bro. Y ahora media vuelta, ya por ellos. Uf, esto me lo estoy pasando ahora mismo. Es que, o sea, no estoy disfrutando el mapa, ¿eh? Me jode decirlo, pero es el típico mapa que me tiene en tensión todo el rato. No tiene nada que ver con... No, no, no tiene nada que ver. Mirad que hace poco jugamos el mapa infinito, la torre infinita. Y, sinceramente, esto no tiene nada que ver. Este mapa es más jodido. Completamente. Mucho golpe. Vale, tranquilo. Ahora llevamos 14.000. Acabamos de hacer 7.000 en 0,1. Esto es venirte a una esquinita. Limpias un huevo. Escuchar los spawns. Y te piras. Recargas tranquilamente. Subes otra altura. Y limpias. Escuchamos los spawns. Limpias. ¿Vale? Ese es el aviso de que me tengo que pirar. La doble hostia del lado. Aviso de que me tengo que pirar. No hay más. Lo que pasa es que si mato tan rápido... Me salen muy rápido. De hecho, ya están apareciendo aquí. ¿Lo ves? Sí. Martillo innecesario. 18 K. Vamos a preocuparnos ahora... De los que me vengan por la izquierda. Tío, la mira me baja para abajo. No entiendo el por qué. Muy vasto, ¿eh? Muy vasto el mapa. Les pones jodidamente rápido, tío. ¿Pero dónde me vienes a pegar tú? Es que... ¿Os dais cuenta? Es muy heavy. Es muy puto heavy. No puedo creer. Me gustan más los vídeos de cuando hablas de cosas. ¿Tú eres capaz de jugar a este mapa? Y estar pensando en decir cosas lógicas. Yo si quieres te digo los colores. Ahora mismo es lo único que me puede salir de memoria. Rojo, rosa, naranja, verde. Y ya no me acuerdo de ninguno más. No puedo estar pendiente. Madre mía. Un por dos. No puedo estar pendiente de lo que digo, amigos. De verdad. O sea, lo siento en el alma. Mapas como estos molan, pero también te digo que te perturban. Te perturban. La vida te la perturban. Y lo tenéis que entender. Y si te perturban la vida, pues te la perturban. Y no hay más. También te digo, 25k. Kabún. Kabún que vamos a apurar. Let's go. Me voy para arriba. No. ¿Qué coño? Hostia. Hostia, que loco estoy. ¿Por qué haces esto, Poker? Clarísimamente. Alguien lo comprenderá. No quiero subir corriendo y perder la posibilidad de ganar varias alturas. Empiezan a salir. Me voy para arriba. Mierda. Pues tengo que subir, eh. Bueno, mientras me vengan así de imbéciles. Let's go. Mirad, el spawn es una puta ida de olla. El spawn es una puta maravilla. No, no, de verdad. Es una maldita joya. Salen muy rápido. Salen muy rápido. O sea, están los 24 ya dentro. A ver si os puedo sacar ventaja. Es que, o sea, o al final del todo hay un pasillo. Perfecto. Perfecto. Justo lo que quería. Muy bien. De verdad. Perfecto. Sí. A ver ahora cómo te apaña la máquina. Ahora, ya puedes demostrar aquí cualidad de Stomber. Porque tienes que matar a 24 y avanzar. Cualidad de Stomber. Mostradas. Logro uno de 100 desbloqueado. En la vida. Let's fucking go. Tenía un caramelo. Lo he visto. Lo he mirado. Habréis visto mis ojos que han hecho clean. Y he pensado, tío. ¿Lo hago lo fácil? ¿O demuestro? Y he demostrado, eh. He demostrado fortaleza, tío. Joder, cómo salen. Es que puedes meter aquí unas piñas. Unas piñas. Listo. Voy a dejar de tirar piñas. La última vez que he tirado piñas también han salido brutus. No me hacen gracia los brutus. Nunca me gustaron. ¿Que son los amigos de los niños? Estoy de acuerdo. Que le encantó la majumala. Solito en el bosque. También lo entiendo. Pero yo... No me convence. No me convence. Salen brutus cuando interactúo un poco, eh. O sea, cuando disparo. Cuando me vuelvo medio loco. Punto positivo. Apagar puertas. A ver cuál es la siguiente bebida. La viuda. La viuda... La viuda nos va a acompañar hasta el final del mapa. No, no me debería de comprar más bebidas, eh. O sea, no sé cuánto puede costar el final. Si es que lo tiene. Eh... Lo siento en el alma. Lo he dicho antes. Si ahora me caigo. De arriba hasta abajo. El subir igual nos cuesta un 30% menos por llevar esta bebida. Merece la pena. La lápida. La lápida. Se la va a comprar tu prima. Bueno, hostia. Eso va a rebotar. Vale. Aquí tenemos un arma que podríamos comprar en caso de quedarnos sin balance. Ya no hay bebidas. Llevamos un rato sin bebidas. Esta es la SCAR, creo. No me deja comprarla. SCAR. Uf. Una trampa. Una trampa. Y 50.000. Y pasillo. Estaba clarísimo. A ver. Wow. Me han quitado el bogui. Me han quitado el puto bogui. No tiene sentido. ¿Y la otra? Para activar a este del otro lado. Que lamentable, ¿no? Uf. 50.000 puntos. Cuidado, eh. Que son puntos. Hostia. Venían brutos. Que venían brutos. Frenatite. Perro. Let's go. Sí. Me apetece relajarlos un poquito. Porque no sé lo que puede llegar a venir. Hostia, esa piña. Wow. Bueno. Pues se fue. Suerte. Suerte en la vida. Hombre, esto viene chido, eh. Esto viene bastante chido. Esa munición tiene un valor tan incondicional que papa la pilla. Mola, eh. Es que está guay, tío. Se la ha currao. Se la ha currao. De todos modos, sobresaturación, sinceramente, de audio. Sobresaturación completamente de audio. No es necesario meter tanto audio. Dios. Let's go. Hola. No sé si es que me he tirado para matarte, tío. Y hay otro, eh. Hola, bebé. Se nota esto, eh. Hace daño. Esto es echarle huevos a la vida, bro. Esto es echarle huevos a la vida. Así se sube. En mi barrio se sube así. Ni uno. No he tenido que disparar. Y martillito para tranquilizar. Veintiocho mil. Guau. Y los dos brutos muertos. La caída puede ser estratosférica. También te digo una cosa. Yo creo que ahora mismo, lo que menos renta, sinceramente, es matar con un arma mejorada. Es decir, que sí, que puedes pillar aquí el pic de locos. O sea... Bueno, pues igual no es la peor idea, ¿sabes? Esto no tiene ayuda de tiro. Hostia, como revienta la Lesat, por favor. Me había olvidado de este arma. Es jodidamente increíble. Solo tiene una cosa mala. La recarga. Pero claro, ¿qué más te da la recarga cuando luego puedes limpiar así de rápido, ¿sabes? Es que no le falta ni que limpia muerte. 33k. Vamos a ir volando, ¿eh? Balas infinitas. ¿Con cuál queréis que nos la pasemos bien? ¿Con esta? Hombre. Es que es lo que os digo. O sea... Vale. Lo voy a hacer, ¿eh? Lo he hecho. Es que no tengo viudas. Los iba a frenar. Digo, los freno y ya está. Muy lamentable, tío, que se me vayan todos para abajo. Me he pillado una Lesat. Para aprovechar. Oh, tiene ayuda de tiro. Tengo Daikiri. Tengo Daikiri. No me lo puedo creer. Vale, ya no tengo, ¿eh? Cuidado. Lo que tengo es un aim del diablo. Mira ahora. Mirad los headshots. 248.000 bajas. Ojo. Mapa. Chungo, ¿eh? Os lo prometo que he hecho como 2-3 intentos. No más. Y no entendía el mapa, sinceramente. Nada, es que... O sea... Me han puesto las caras arriba. ¿Qué hace esto? ¿Qué se te lía? Saca a la bestia. Tienes viudas. O sea, no te tiene por qué preocupar un por 2. Quieren que me vaya ya. Quieren que pague ya. Quieren que pague ya al final. Está clarísimo. Quieren que lo haga. Este sonido es muy raro. Amigos, tenéis el mapa en la descripción. O sea, si creéis que el mapa... ¿Tengo 4 armas? ¿O me acabo de buguear? No tengo 4 armas, ¿verdad? Tengo que recargar, ¿eh? La bestia. Último rafagote del por 2. Tengo el dinero para pagar. Tengo el puto dinero para pagar. Pero es que tengo balas infinitas. No lo puedo evitar. Hombre, a ver. Con esto son puntos infinitos ahora mismo. O sea, no tienes que recargar. Te vienen zombies. No hace prácticamente daño. Hace daño, pero nada. Comprado con un arma mejorada. Lo que quiere decir que los puntos van a ser completamente infinitos. Ahora mismo son infinitos. Hasta que se me vaya. Es la mejor manera de hacer puntos. Balas infinitas. No tienes que recargar. Ahí está la cagada. Típica. 61K. Let's fucking go. Me acabo de buguear. O sea, mi cabeza acaba de buguearse. ¿Pero aquí no vienen o qué? Es que como tengo la... Me tengo que tirar. No me lo puedo creer. ¿Sabéis qué pasa? Que la vida, como te afecta visualmente, no sé si esto me tengo que tirar o no. Tiene pinta, ¿no? Que se me vaya la viuda, por favor. Let's fucking go. Pues ha quedado buen día, ¿no? Estoy en casita. Relajado, sosegado. Pues nada, chavales. Que no olvidéis en... ¡Dejar un like! ¡Suscribiros! ¡Let's go! ¡Mapazo! ¿Tenéis el mapa en la descripción, chavales? Espero que os haya molado. Una sensación continua de... Céntrate, te pueden matar. Céntrate, increíble. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!